En un nuevo reporte entregado por las autoridades de salud se informó que la comuna de Santo Domingo retrocede a la fase número 2 de transición dentro de lo que es el plan Paso a Paso. Este retroceso comienza este sábado 5 de febrero a contar de las 5 de la mañana. Hay que destacar también que dicha localidad tiene actualmente 22 casos activos. Es por eso que su alcalde Dino Lotito entregó declaraciones señalando que si bien era una mala noticia se ajusta a la realidad que vive nuestro país y también la comuna. Es por eso que llamó a la comunidad a respirar todas las medidas de autocuidado, a utilizar la mascarilla, a evitar las reuniones sociales y a seguir cuidándose. Pasemos a revisar el detalle de sus palabras. Hoy hemos recibido la noticia de que Santo Domingo retrocede a fase 2, lo cual si bien es una mala noticia también se ajusta a la realidad que tenemos a nivel país y a nivel comunal del aumento de casos. Por eso el llamado al autocuidado, seguir usando la mascarilla, ojalá la mascarilla oficial como esta, la CAEN 95 o esta quirúrgica, para poder cuidarnos. Lavarse las manos idealmente con jabón y también si no con alcohol gel. Y por supuesto el distanciamiento social para todas las actividades. También evitar las reuniones sociales donde no hay protección. Por eso es importante seguir cuidándonos. Como municipio también hemos adoptado varias medidas de seguridad sanitizando nuestros espacios públicos, como también nuestras oficinas, para así otorgar seguridad a nuestros funcionarios. Dino Lotito, alcalde de Santo Domingo, también señaló de que actualmente están trabajando con una patrulla sanitaria, la que se encarga de velar la protección de las personas y que respeten todo el autocuidado en dicha comuna. Dijo también que están sanitizando todas las oficinas públicas también y los servicios para que la comunidad no se pueda contagiar. A la par también hizo mención de que hay varias actividades que han sido suspendidas para evitar también la propagación del virus del COVID-19 en dicha zona. Pasemos a revisar también el detalle con respecto a esta situación. El llamado también a seguir cuidándose, también en las áreas abiertas. Nosotros hemos dispuesto una patrulla sanitaria para poder también fiscalizar y apoyar el autocuidado. Por eso sigamos cuidándonos, también aprovechar estas instancias para realizar actividades de manera segura. Nosotros vamos a suspender las actividades que sean de riesgo y vamos a mantener aquellas que podamos mantener la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. La directora de salud subrogante de la comuna de Santo Domingo, Camila Bertrán, también hizo un llamado a la comunidad. Hizo mención de que este lunes 7 de febrero ya comienza el proceso de vacunación con respecto a la cuarta dosis. En este sentido, dijo que es importante que la comunidad esté atenta a las redes sociales del municipio y también del Ministerio de Salud para que sepa el día y la fecha en que le toca vacunarse. Hizo mención también a la sede en la que están realizando el proceso de vacunación, esto en el sector de la Hortensia, y dijo que no hay que inscribirse, sino que se hace el proceso por orden de llegada. Revisemos también el detalle con respecto a estas palabras. Tenemos que estar atentos a las redes sociales de nuestra comuna o en la página del Ministerio de Salud, porque el lunes 7, como bien hemos mencionado, empieza la anhelada cuarta dosis para los adultos mayores. No queremos atostar nuestros centros de vacunación, queremos que nuestra gente esté informada. Se los invito a participar activamente en nuestras redes sociales para que se informen de qué día, a qué hora y cuándo les puede tocar la vacuna de refuerzo. Ahí estaba parte de las declaraciones del alcalde de Santo Domingo y de la directora sufrogante de salud de dicha localidad. Quienes hacían énfasis con respecto a este retroceso a contar ya de este sábado 5 de febrero a las 5 de la mañana de la comuna de Santo Domingo a la fase número 2. Hay que recordarles que ya no existe la cuarentena los fines de semana, sino que con la modificación del plan paso a paso, lo que hay que resguardar ahora es el tema de los aforos, los que se ven reducidos al interior también de los locales, por ejemplo, de comida. En estos locales usted puede ingresar utilizando su pase de movilidad y pueden haber un máximo de dos personas por mesa. Ahora, si usted desea utilizar las terrazas, no es necesario que muestre el pase de movilidad, pero aún se mantiene esta normativa de dos personas por mesa. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.